A nosotros nos pareció muy importante la decisión de la Cámara de Diputados de emitir un beneplácito con respecto a la nueva ley que sacó el Ministerio de Salud de la Nación. Esta es una guía realmente de avanzada y me parece que es muy importante para los profesionales de la salud para el acceso de las mujeres al derecho al aborto no punible. Entonces quisimos pedir esta reunión para explicitar nuestro apoyo por parte de la campaña y al mismo tiempo charlamos sobre otros proyectos que están en marcha que uno tiene que ver con la gestión de conciencia que es el instrumento que los sectores conservadores utilizan en el mundo para evitar el acceso de las mujeres a sus derechos y por el otro lado que hay un proyecto también de la diputada María Robusteli que intenta que por ley se apruebe en la provincia de Santa Fe el nuevo protocolo, la nueva guía para abortos no punibles. Yo creo que son temas muy importantes y nos parecía que desde la campaña era significativo dar nuestro apoyo a todos estos proyectos. En el caso de los objetores de conciencia lo que se ha hecho es garantizar en los hospitales públicos que haya en todos lados gente que lo hace esto se está cumpliendo. Y relativamente, lo hemos visto últimamente en el caso en el provincial acá en Rosario donde a una joven discapacitada que claramente se encuadraba dentro del aborto no punible digamos tuvo un vía cruz y para realmente tener su acceso al aborto. O sea que a veces tenemos muchos objetores encubiertos que no lo dicen explícitamente pero después en la práctica lo que hacen es dilatar la situación y hay que saber que cuando esto se dilata llega un momento que es imposible realizarlo además de lo que significa la violencia institucional que se ejerce sobre la mujer o la joven.